Mar Castro se mantuvo invicto luego de doblegar al oponente físicamente más grande y experimentado de su joven carrera. El prospecto invicto desgastó a Ricardo López de Tijuana en camino a una victoria por knockout en el séptimo asalto. No se anotaron derribos en la competencia de peso ligero, pero un aluvión de golpes de poder por parte de Castro dejó a López indefenso, lo que llevó al árbitro a detener la competencia. Castro, de Fresno, hizo un esfuerzo consciente para apuntar al cuerpo de López, un resistente veterano de 25 combates, que había peleado con un peso de hasta 152 libras en su carrera de siete años. López mostró resiliencia, apenas inmutándose en las primeras etapas, cuando Castro descargó fuerte castigo. No hubo derribos en el asunto del alto contacto, aunque Castro cayó a la lona al final de la sexta ronda. El árbitro dictaminó correctamente que era un empujón, mientras limpiaba los guantes de Castro y ordenaba a los peleadores que reanudaran la acción. Castro salió golpeando en la séptima ronda, atrayendo vitores de la multitud, mientras sujetaba a López contra las cuerdas y lanzaba una ráfaga de golpes de poder. López estaba en problemas y se vio obligado a cerrarse, pero rápidamente se quedó sin defensa. Un bombardeo de seguimiento por parte de Castro forzó una detención inmediata, cuando López se cubrió mientras estaba atrapado contra las cuerdas. Castro obtuvo su victoria por detención más profunda hasta la fecha y el prospecto de 23 años avanzó a 10 triunfos y 6 knockouts.